¡Pero veo que es lo que ves! ¡Pero veo que es lo que ves! ¡Pero a la bestia ya no la ves! ¡Ellu, yo creo en ti! ¡Ellu, yo creo en ti! ¡Ellu, yo creo en ti! Entramos a la tercera ronda, 8 a 8 marcador cada equipo. Manda una mujer y un hombre para las últimas dos carreras a reserva de que tengamos relevos. Por los rojos, el Ius Pulido, por azules, David Juárez, la bestia. ¿Preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡La bestia ha ganado las dos carreras que ha disputado! ¡Ellu viene de perder en la primera ronda! ¡No corrió en la segunda! ¡Zona de puntos cruciales! ¡8 a 8 marcador! ¡Quién toma ventaja! ¡Quién se coloca en posición de match point! ¡Tan parejos! ¡Colocando banderines! ¡No puedes perder la concentración arriba! ¡La bestia baja, retira! ¡Ellu con ventaja! ¡Ellu tiene un brazo más potente, más poderoso! Pero la clave es no desperdiciar los tiros. Salió primero Black Punter. Y sale saltando en cuatro puntos, David. Viene de regreso. Va a apostar por la precisión por la puntería. Panther va a tener un tiro extra. Llega, se perfila. Bolsas proyectiles afuera. ¡La bestia como llegó! ¡Y Panther falla! ¡Y la bestia impacta! ¡Y Panther se va de lado! ¡Y otra vez! ¡Ellu dos más! ¡Le quedan cuatro a los rojos! ¡Del otro lado seis a los azules! ¡David se va a caer! ¡Va por dos! ¡Le dio la vuelta! ¡Ya lo vio Panther! ¡Tira en la mesa! ¡La bestia por uno! ¡Lo ganó Black Panther! ¡Derribo múltiple! ¡Match point rojos! ¡Muy bien! 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 La bestia por uno, lo ganó por el Monter, derribo múltiple, match point rojo. Muy bien, muy bien. ¡Está bien! ¡Los titanes! ¿A qué venimos? ¡A verlos! ¡Y cómo les daremos? ¡Sí, sí! ¡Duro, rojo, duro, rojo, duro, duro, duro!